Un escalofrío de emoción, siento cuando llega tradición ¡Garra Tradición! Hoy voy a ver más allá de nuestro mirar, la frontera será la ilusión Mi batería te arrugue con garras de león, aguante mi pecho tradición Hoy voy a ver más allá de nuestro mirar, la frontera será la ilusión Mi batería te arrugue con garras de león, aguante mi pecho tradición Un rayo de luz iluminó la noche oscura El gran creador con mucho amor, construyó tanta hermosura Hizo el ancho mar de aguas azules y el celeste cielo La vida en sus formas, plantas y flores, arco iris de colores La vida en sus formas, plantas y flores, arco iris de colores Y vinieron de planetas, lejanos seres que aquí levantaron En el desierto un paraíso colosal, en Egipto un anemismo universal La fe que mueve montañas a ver las aguas del mar Cultos y creencias, un solo Dios se llama por igual Cultos y vivientes, leerán El futuro, buscando un destino adivinar A las caballeras de los iconios, a un lugar Reino mágico, maravilloso, que a los niños deslumbrará Voy en aguas cristalinas, la cantidad perdida Quiero encontrar, y en el final, el más allá Es el misterio que vendrá Hoy voy con tradición y el pueblo tricolor Soñando un futuro de más Hoy voy a ver más allá, de nuestro mirar La frontera será la ilusión Mi batería, la ruge, con garras de león Aguante mi beso, tradición Hoy voy a ver más allá, de nuestro mirar La frontera será la ilusión Mi batería, la ruge, con garras de león Aguante mi beso, tradición Un rayo de luz, iluminó la noche oscura El gran creador, con mucho amor Construyó tanta hermosura Hizo el ancho mar, de aguas azules Y el celeste cielo, la vida en sus formas Plantas y flores, arcoíris de colores La vida en sus formas, plantas y flores Arcoíris de colores Y vinieron de planetas lejanos Seres que aquí levantaron En el desierto, un paraíso colosal Egipto, un gran enigma universal En el desierto, un paraíso colosal Egipto, un gran enigma universal La fe que mueve montañas Abre las aguas del mar Cultos y creencias Y un solo Dios que ama por igual Cultos y videntes Leerán El futuro Buscando el destino original